¡Suscríbete! 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 ¡Súbela! ¡Bájala! ¡Y vuelve abajo! ¡Pásala! ¡Suelta la cadera! ¡Y mueve todo lo que tiene ahí! ¡Sigue chiquenlo así! ¡Que este party no tiene fin! ¡Astivao brinca la casa con tela! ¡Cántala suela! ¡Súbe esa tela! Así que me paso que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena que Mano arriba, yo sé, 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 yo sé Seguí y bota la mano en el suelo Ando con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Che guay, controlándome Ando con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Yo lo sé, let's go Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, con toda mi mente No favorece el sol, tu roceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu roceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Es que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora Dime oh, eh oh, mano arriba no la deis Oh, eh oh, sé que no te asalas para desespera Llega llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en língua De barita puesta en la esquina Y el palo se nací Todo llega al poder ritmo Porque yo estoy como como pa Como pa, como pa, como pa Pa pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu rociado y el calcio No puede estar mejor Yo estoy como como pa Como pa, como pa, como pa Pa bailarlo caliente De barita y de freno No favorece el sol Tu rociado y el calcio No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 si Vo, ma, 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 si Vo, ma, 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 si Vo, da, 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 yanki, yo Ma, 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 si Vo, ma, ma, si Vo, ma, ma, si Vo, da, yanki, yo, 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 yo ¡Suscríbete!